Juráis, por vuestro honor de ciudadano, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas, para el que habéis sido directamente nombrado, licenciado Enrique Octavio Alonso Zaytuno. Este domingo en las instalaciones del Registro Nacional de las Personas, RENAP, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, como integrante del directorio del RENAP, Rudy Pineda, juramento a Erick Octavio Alonso Zaytuno, como el nuevo director ejecutivo del RENAP, para el periodo 2017-2022. Enrique Alonso Zaytuno tiene 58 años. Anteriormente fue secretario general de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio Cenavet. Además, es licenciado en Administración Pública y en Empresas, magíster en Administración con Especialización en Finanzas. Asimismo, fue catedrático de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Mariano Garves de Guatemala. Alonso Zaytuno expresó, vamos a elevar la imagen del RENAP, resaltando en transparencia y eficiencia. Aseguró que trabajarán con honestidad y de puertas abiertas. Vamos a trabajar en casa para podernos proyectar de la mejor manera hacia la población de la ciudad. Leí sabiduría, porque esa es una institución grande, compleja, pero que bien dirigida, con un buen equipo de trabajo. Le vamos a lograr, señores. Brenda Gramajo, hasta el 1 de julio del presente año, estuvo como directora en funciones del RENAP, quien ocupaba el cargo después de la captura de Rudy Gallardo, señalado por el caso Cooptación del Estado. Para desearte me informó Noé Pérez.